y de todo corazón, este, gracias, gracias, gracias. Bueno, querido público, pues miren, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices, gracias por estar aquí con nosotros, y vámonos con la información, ¿les parece? Vámonos con la información, ¿y con qué empezamos, Rubén? Ah, oigan, fíjense que ayer se dio a conocer que el periodista y presentador de noticias, León Krause, fue despedido de la cadena Unimaz, ¿no?, que es la función de Univision y Televisa, después de muchos años de estar laburando ahí, este, para que vean cómo a mí me acaba de pasar lo mismo, exactamente, quieren manejarte tu línea editorial, y, este, cuando no accedes, pues de repente te ponen contra la pared, ¿no? O sea, en mi caso fue, pues, ¿qué onda?, si vas a seguir hablando de los temas que no nos gusta, te vas, pero si, si lo callas y ya no hablas en tu canal de eso, te puedes quedar. Yo les dije, me voy, o sea, yo no voy a dejarlo más, por lo menos, y a lo mejor la gente puede decir, ¿cómo es posible que veas a una televisora menos que tu canal de YouTube? Bueno, para mí, mi canal de YouTube me ha dado lo que ninguna televisora me ha dado. Esa es una realidad en lo económico, en proyección, y en cuanto a libertad, ¿no? Eso para mí es muy valioso. Habrá gente que su máximo en la vida es tener el logotipo de una empresa plasmada en un café, y ello para eso es su sueño de vida. A mí eso se me hace ya muy mediocre, pero cada quien, ¿no? Yo creo que un comunicador hoy en día, si no tiene su propia plataforma y no hace lo suyo, para mí está perdido. Pero bueno, eso es cada quien, ¿no? Entonces, Leon Krause creo que vivió un poquito lo mismo al momento de hacer una entrevista con Donald Trump. Al parecer como que esto lo metió en unos problemas, y lo tuvieron que despedir de esta televisora. Qué injusto, la verdad es que sí está feo, porque no es posible. Que se dicen muchas televisoras que te hablan de libertad de expresión, te hablan de libertad, te hablan de verdad, te hablan de que ellos dicen la verdad, y son puras mentiras, para que se den cuenta que la información o la mayoría de la información que da en una televisora es totalmente o manipulada, porque o les pagan las personas para que digan lo que ellos quieran que digan, o meramente hay intereses de por medio, pero no es una libertad total, ¿no? O por ejemplo, hablan mal de alguien, si les cae mal alguien o alguien no se quiso, no quiso entrarle como patrocinador, hablan mal de esa persona. O sea, no es una información, y esto no lo digo ni por otra cosa, sino porque a ver, si ustedes que están ahí se dan cuenta que a lo mejor no están tan cerca, yo que he trabajado ahí adentro, lo que no me he dado cuenta, ¿verdad? Lo que no he visto. Entonces, vamos a ver lo que dice León Krause en este comunicado. Dice, la retórica trompista ya ha comenzado también a subir el tono del discurso de odio contra los inmigrantes. La semana pasada, en entrevista con Enemás, Trump sugirió que los migrantes cruzando por México eran enfermos mentales. Les comparto que Hannibal Lecter, el siniestro, bueno, sería el del silencio de los inocentes, un chistorete que en el fondo esconde el profundo desprecio y manifiesto en su primera oportunidad en el gobierno y que ahora pretende repetir. Todo esto es una llamada de atención para México, en lo particular una nueva presidencia, Donald Trump implicará. Bueno, ahí habla un poquito de lo que fue esta entrevista y al parecer al poner a Donald Trump en una situación incómoda, pues León Krause tuvo que ser despedido de la televisora en su noticiero estrella porque era el presentador de las noticias de la noche. Y bueno, pues ahora sí que, pues qué lamentable. Yo creo que aquí pierda la televisora sin duda alguna porque dieron un talento. Este muchacho van a ver, León Krause va a hacer su canal de YouTube, así como Lorena de Mola tiene lo de Latinos, van a ver que va a hacer su propio espacio de noticias en YouTube y en las plataformas y le va a ir súper bien. Y te vas a dar cuenta, León Krause, que en verdad vas a decir qué hacía trabajando para una televisora. O sea, aquí se gana mucho mejor dinero, aquí uno tiene más libertad, tiene más proyección y te va a gustar este rollo. Entonces, pues yo le deseo que ojalá León Krause empiece a hacer algo en plataformas porque es un talento grande. A mí me encanta cómo hace su trabajo. Y qué triste que, pues ahora sí que quieran manipular la opinión de periodistas y quieran, ahora sí que eso, dárselo a la gente. Eso es lo preocupante con la televisión. Entonces, pues sí está muy, muy cañón, ¿no? Dice Paula Serrano, pregúntale a Alicia Machado qué le cuesta irse contra Trump. Ah, para que era también Alicia Machado vivió exactamente lo mismo, querido público. Mira, dice por acá, este, ¿qué más dice por acá? Cien, cien, ah, que me, sí, que me prendan los mocacines. Ahorita que vaya con una nota, este, voy por papel de baño porque sí traigo, se me está soltando mucho el moquito porque es la, la, la alergia a mañanera. Saludos, mis desde Nueva York. Ana Sánchez, gracias. Alejandra Leal, aquí en México la Raki se quedó sin trabajo en el Universal. Curioso porque le tira al gobierno actual. Entonces, chicos, pues aguas, aguas con lo que te insumen. Por acá me está diciendo una chava, ay, estás ardido porque te saliste de la televisión. Pues tómenlo como lo quieran tomar. Yo nada más como que les cuento lo que he visto. Y aparte es algo que creo que no, no estoy descubriendo el hilo negro de nada. Sabemos perfectamente que así está funcionando. Y no está padre y es lo que la gente pues ya no quiere. Lo vimos también hace poquito con Galilea Montigo que por tener rating dijo que iba a ir a buscar desesperada a su hijo Acapulco porque no sabía nada de él tras los desastres de Otis. Cuando, pues ya, eh, Jorgito Carvajal sacó la exclusividad de que Galilea sabía perfectamente que su hijo ya estaba aquí en México y que estaba ahí. Entonces, bueno, pues si esta persona cree que lo digo por ardido y quiere seguir creyendo en información falsa, pues que a mí qué más me da, ¿no? Pero bueno, vámonos con, eh, mixta, esta alergia es un antihistamínico. Sí, ahorita voy a ver qué me toca.